Acá enfrente, como lo dice el rótulo, está el desvío para Santiago de María. Entonces estábamos hace unos segundos sobre la carretera del litoral. Ahora estamos viajando para Santiago de María, acá en Usulután. Santiago de María está aproximadamente a 23 kilómetros y Alegría está aproximadamente a 32 kilómetros. Como dice este rótulo, Alegría, 28 kilómetros, Berlín, 33 kilómetros. Todavía estamos en el departamento de Usulután. Pasamos este camión con precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2 Número 2 Como pueden ver para Alegría, Santiago de María, Berlín, se tienen que subir las montañas. Número 2 La Baja La Tierra ¡Suscríbete al canal! 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 montañas montañas La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!